Bueno, estamos muy complacidos por esta enorme noticia que nos despierta este lunes en la mañana del anuncio de una de las líderes a nivel global en la industria METEC, Johnson & Johnson, de establecer una planta de manufactura en Costa Rica, fuera de la zona GAM, que va a emplear a más de 3.000 personas, 3.000 costarricenses. Es una apuesta a nuestro talento y, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida a Johnson & Johnson por confiar en Costa Rica, estamos seguros que nos vamos a enfraudar y queremos más. El anuncio de Johnson & Johnson precisamente va mucho en esa línea. Estamos intentando potenciar, llevando a cabo esfuerzos para llevar empleos fuera de la gran área metropolitana. Y segundo, por supuesto, Costa Rica ya tiene una trayectoria consolidada en la industria de los dispositivos médicos. Queremos diversificar a otros sectores. Prontamente les vamos a comunicar al pueblo de Costa Rica buenas noticias de unos proyectos de inversión muy interesantes, poco convencionales, pero que también van a generar empleos. Así que seguimos reafirmando el compromiso de Costa Rica de ser un país de puertas abiertas a los capitales extranjeros que quieren invertir en nuestro país de una manera responsable y sostenible empleando el talento humano costalicense.